Crisis en el gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro. Todos lo encierran en la esfera netamente política. Que la reforma de salud hizo despedazar a Carolina Corcho, que finalmente hace parte de los que salen del gabinete. Que también pagó las consecuencias el ministro del Interior. Que la ministra de Agricultura Cecilia López recientemente había dicho que le iba a costar el puesto. Todos se encierran, repito, en el pulso de los partidos o bancadas políticas y el gobierno Petro. Nosotros lo miramos desde otra óptica. ¿Saben lo que eso significa para regiones como Montería y Córdoba para situarnos en nuestro contexto? Es que salen los ministros y se retrasan absolutamente todos los procesos. Lo que habíamos adelantado, por ejemplo, con la ministra de Vivienda y Desarrollo Territorial, que además había estrechado lazos con el gobierno de Montería para incluso tratar de avanzar con proyectos de reubicación. Y además autoconstrucción de vivienda queda en el congelador. Los nuevos que vienen llegan. Primero, el proceso de empalme. Segundo, el proceso no solamente de empalme, sino de reemisión de cada uno de los acuerdos con los entes territoriales. Estamos perdiendo momentos valiosos en medio de un mare magnum y de un pulso político entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las bancadas políticas. Por ejemplo, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El mismo director, Luis Fernando Velasco, que fungía como encargado y con el cual el gobernador de Córdoba, por ejemplo, Orlando Benítez, estaba tratando de apurar rápidamente el aval para el tema de la erosión que se presenta a orillas del río Sinú y que se está comiendo literalmente, tragando literalmente barrios enteros del municipio de Tierra Alta, nuevamente entra en el congelador. Son muchos proyectos que se quedan de iguales circunstancias. Mientras allá lo miran en Bogotá, sobre el tema político, y esa es la comidilla en el Congreso, y los que hacen cuentas, cábalas y cartas políticas van y vienen, que sacaron al conservador, que entraron uno de la U, que van a poner al uno al otro. Las regiones, nosotros, los ciudadanos, somos los que pagamos los platos rotos. La crisis ministerial que afecta al pueblo.